El edificio Astor, antiguo hotel Astor, avenida Caracas de San Bernardino. Esta casa se le están haciendo remodelación hace más de un año. No sé si es la sede o la del partido Lina Roma. El hotel Jardín de la Estrella. Hoy jueves, 19 de agosto, 20 de agosto de 2009, a las 1 de la tarde. Esto es Crónicas de San Bernardino.